Cuando se acaba el amor, la vida pasa de nada No tienes nada que decir y te alimentas de pasar Cuando se acaba el amor, todo lo mismo día y noche De esa cama que se va, siendo perdido, siendo crónico estaba Dios desea recordar cosas sin ti es y te apetece el día Camina solo con tu no, siempre al detrás y al poder llorar Y el futuro es como un tren que escaparon la estación donde estás Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Cuando se acaba el amor, hasta los dulces a llamar Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Y es un tema lo que tiene en el sitio del corazón Eres igual, pero viento Que en la nación unida nos dejaron Y un poco de aliento Vamos a ganar el amor Hasta el mundo se sabe mal Y esta sensación de amor De la luz de su cuerpo De la luz Hasta el mundo se sabe mal Y esta sensación de amor Como puedo vivir Como siempre al amor Y esta sensación de amor Y esta sensación de amor Como siempre al amor Y esta sensación de amor Como siempre al amor Como siempre al amor Y esta sensación de amor Y los aplausos Ahora los aplausos para Julián Palacio Así comenzamos con un técnica melódico, por supuesto. En mis horas solitas, con mis penas que te llaman, me pregunto como te, me quemo a ti. Y ahora aún no estoy, ni siquiera por ti, ni así. Y no sé, es un cariño, no podré resistir. No sé, vivir sin tu cariño, no moriré, decir sí, sí, no estar. No sé, vivir sin tu cariño, no moriré, decir sí, no estar. No sé, vivir sin tu cariño, no moriré, decir sí, sí, no estar. No sé, vivir sin tu cariño, no moriré, decir sí, sí, no estar. No sé, vivir sin tu cariño, no moriré. 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 Vida, viviendo vida, ya van a olvidar Si no voy a tomar de mí, o dos de ti Ven, te hagas hacer de amarte, me hace bien Yo quiero amanecer con mi amor Te necesito para estar perdido Ven, que el tiempo corre y nos separa La vista se está dejando mal Yo necesito saber qué será de ti ¡Eh! 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 Ya se pide a ver toda mi vida Contigo, tu papá, tu deseo invita Tu es mi gusto más feliz, no más de ti Eh, eso sería malo, eso te hace bien Yo quiero alejar contigo amor Te necesito para estar con ti Eh, el tiempo corre y nos separa Nadie nos está dejando atrás Yo necesito saber qué será con ti Eh, eso sería malo, eso te hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar con ti Eh, el tiempo corre y nos separa Te necesito para estar con ti Y yo necesito saber qué será con ti ¡Gracias! 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 No te puedo creer, ya te quiero creer, no te vas a vivir, me tenías en frente, en una ciudad, y la cara que hay suerte, ya te pongo suerte, tu eres hecho más fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 mi papá, cada cual llamaba una dirección, una biografía, la sirvió de canto, y la creante de las habitaciones, de aquel ritmo, gustaba el chivillo, tu viejo de ti, de aquel ritmo, lo mismo que un rastro que nadie lo cree, de aquel ritmo, un peluco pido, dame la azucarra, de aquel ritmo, gigando la muerte, el pelo la raba, de aquel ritmo, besaba el chivillo cubierto de nieve, de aquel ritmo, lo mismo que un rastro que nadie lo cree, de aquel ritmo, que un plantativo, la vida suena, de aquel ritmo, mirando la muerte, el pelo la raba, ¡Gracias!